...en manos de la empresa que ya venía desempeñándose y que se viene desempeñando hace más de 70 años en la ciudad y es la SAT. El directorio convocó una conferencia de prensa y una presentación oficial del nuevo sistema de transporte, la flota, la imagen institucional y por eso nuestro móvil está allí. En estos momentos está hablando Julio Tittarelli, el presidente de la SAT. Así que ya mismo vamos con el móvil. Muchísimas gracias, Pauli. Muy buen día para vos. Inicio de la presentación de este nuevo sistema de transporte urbano. El directorio de la Asociación de Transporte Ciudad de Río Cuarto está realizando la presentación. Inicio del mismo, hace minuto y medio nomás, haciendo hincapié como ha sido la operatoria de la adjudicación en el Consejo Deliberante. Vamos a tratar de acercarnos a la palabra de Julio Tittarelli. El primero de julio se realizó la segunda apertura de sobres, donde se conocieron los documentos con las propuestas de prestación de servicios de las empresas que compitieron. Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto y Grupo MR. El acto fue encabezado por la Comisión de Calificación. En el lugar, el secretario de Servicios Públicos expresó que el procedimiento se cumplió en plena normalidad y transparencia. El 7 de julio, la Comisión Calificadora determinó que Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto, la empresa ejecutiva de la Municipalidad de Río Cuarto, adjudica a la empresa Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto, por medio del decreto 1848-2022. Al día de la fecha, la empresa se encuentra en plenas condiciones de operar con todos los cambios establecidos en dicho pliego. Toda la área de las empresas operativa, administrativa y de comunicación trabajaron coordinadamente para presentar el nuevo sistema de transporte urbano a toda la comunidad, convencido de que será un cambio cualitativo e histórico en materia de transporte público en la ciudad de Río Cuarto. Ahora voy a proceder a explicar cómo va a ser el sistema de transporte. Pero antes, en la introducción, va a haber, en el pliego decía que tenía que haber cuatro líneas troncales y doce líneas secundarias. Bueno, en el proyecto va a haber cuatro líneas secundarias secundarias, donde van a cubrir toda la ciudad. Los troncales van a ser denominados troncales A, B, C y D. Y después van a venir los otros catorce que van a ser ramales. Como ustedes verán, la ciudad está cortada en forma de cruz. Tomamos Barrio Sole del Oeste, Barrio Alberdi, Universidad Nacional de Río Cuarto, Autódromo Viejo Hospital. Con el centro de transbordo en la plaza. La empresa ha trabajado en toda su área, como lo dije recién, para que el día primero de octubre esté a disposición este nuevo servicio. En el pliego licitatorio decía de que a los 60 días de la implementación de este nuevo sistema, teníamos que tener un app para los usuarios. La empresa ha trabajado para que cuando se implemente este nuevo sistema, el mismo día de la implementación del nuevo sistema, los usuarios tengan a disposición el app para poder saber quién lo conduce, el horario que pasan por cada parada y la frecuencia que va a tener la unidad. Y cuál va a ser, la troncal o el ramal que los va a llevar a su destino. Voy a pasar a explicar cada troncal. Nos encontramos con el troncal A. Este troncal es el que va a ser Villagol, Quintita de Gol, Villadalca, centro de transbordo plaza, por el andino, por Pedro Goyena, Peirano, Pirovano, es decir, el alberde, y vuelve el recorrido por Calle de Buenos Aires a los sectores de las Quintitas de Gol, Villagol y Villadalca. El troncal B es un troncal que, si el otro iba por Pedro Goyena, este va a ir por Tucumán. ¿Sí? Van a ir al revés. Hoy, tenemos una frecuencia en este sector de 14 minutos. El pliego dice que tienen que ser 13 minutos la frecuencia de coche y coche. Nosotros hemos puesto una frecuencia de 11 minutos. ¿Sí? Van a ver que en todas las líneas, en todos los ramales, tenemos una mejor frecuencia entre un 50, un 60, hasta un 70%. Y eso es lo importante porque eso lo hemos escuchado en la audiencia pública. El ramal, el troncal C, tenemos el troncal donde sale de Plaza Roca y viene al viejo hospital. Acá hay algo distinto. Había muchos reclamos de la gente del PEAN, ¿sí? Que no llegábamos al Andino. Ahora, se va a llegar al Andino, en vez de hablar en la valla, se va a llegar al Andino, ¿sí? Y va a ir a la plaza. Esto va a tener una frecuencia de 13 minutos por unidad. El troncal D es Plaza Roca a la Universidad por Marcelo de Alvear. Y acá, en Banda Norte, nos encontramos con el segundo centro de trabajo. Pero después van a ver que centro de transbordo, no es solamente, son dos centros de transbordo, pero va a haber más centro de transbordo en toda la ciudad, donde la gente va a poder hacer su transbordo. Esto va a tener una frecuencia de 10 minutos por coche, que hoy tiene entre 15 y 16 minutos. Esos son las cuatro troncales que van a dividir en cruz la ciudad. Ahora vamos a los ramales. Tenemos el ramal E, el J y el M, donde tenemos el centro de transbordo en el empalme, como ustedes verán, acá está el de la Plaza Roca, pero acá está el de la empalme. Acá, estos tres ramales va a tocar. Barrio Jardín, IPB, Mercado de Abasto, Barrio Balaco. Acá Barrio Jardín, el IPB, hoy tenía una frecuencia de una hora. Con estos tres ramales, la frecuencia va a ser de 18 minutos. Entonces, en este sector del IPB y el barrio Jardín, y ahora cuando lo explique ramal por ramal, les voy a decir por qué. El ramal E, el ramal E sale del empalme de Isabel de Católica y Avenida Marcelo Tidaleal. Ese, por calle Córdoba, ahí no pasábamos, hoy va a pasar por Córdoba. Agarra Garibaldi, de la Garibaldi, va por el colegio de Badolfo Alcina, Pairó, Buteler, Barrio Las Quintas. Cuando vuelve, entra al barrio Jardín, entra al IPB y viene por Garibaldi, por Pairó, Garibaldi, y llega al empalme. El ramal J, el del empalme, Isabel de Católica, Mercado de Abasto, y IPB, Barrio Jardín, viene por Mozart hasta el empalme. Es decir, gente que se toma colectivo en el barrio Jardín, no hace falta que vuelva ese colectivo por este lado y llegara al empalme. Se puede bajar en la Marcelo Tidaleal, y tomarse el troncal D que pasa cada 10 minutos para llegar a la plaza. Y el troncal M es el troncal que va al barrio Balaco. Hoy el barrio Balaco tenía una frecuencia de una hora y media. Hoy va a tener una frecuencia de 50 minutos. Este recorrido, acá, es donde pasa por el barrio Militar, que hoy pasa por Paraguay, va a pasar por Perú, porque está asfaltado. ¿Sí? Llegamos al IPB, Barrio Jardín. Cuando va, va por este lado, José Verdi, va a tocar estos barrios, ¿sí? Va a venir por acá y se va a ir al Balaco. Entonces, que la gente que viene del barrio Jardín y el IPB se puede bajar acá, no necesariamente llegar de vuelta al empalme, para no perder tiempo. Va a ser mucho más ágil bajarse y tomarse la línea troncal. Hay que tener en claro que todo pasajero que tomó un boleto acá pueda hacer tres combinaciones con el mismo costo de boleto. ¿Sí? Esto, vuelvo a repetir, esos tres ramales va a tener 18 minutos de frecuencia. Ahora nos encontramos con los nuevos ramales, que son FGHIKLNO, PQ. Muy bien, estamos escuchando a Julio Titarelli, el presidente de la SAT, que ganó la licitación. Recordemos, en julio quedó establecido, el intendente, después de la comisión que evaluó, que votó, tomó la decisión por considerarla la empresa más solvente y con mejor flota, ¿no? Con respecto a las dos restantes oferentes, en un pliego que implica, entre otras cosas, y recién hacía alusión Julio Titarelli y explicaba cómo lo iba a implementar, seis líneas principales y doce complementarias. Él, en el plano de la ciudad, ¿no? Trazó una cruz, cómo se iban a mover esas líneas. Interesante.